Hola a todos, ¿cómo están? Mi nombre es Sergio Hernández y en este vídeo vamos a analizar y aprender a tocar la canción con voz de mando de Jesús Adrián Romero. Esta canción se encuentra en la tonalidad de La Mayor en un compás de 4 cuartos y a una velocidad de 108 beats por minuto. Recordemos que la tonalidad de La Mayor tiene los siguientes acordes, La Mayor, Si Menor, Do Sostenido Menor, Re Mayor, Mi Mayor, Fa Sostenido Menor y Sol Sostenido Disminuido. Sin embargo vamos a hacer algunas pequeñas variaciones dentro de los acordes, los acordes mayores los vamos a tocar como acordes suspendidos y los acordes menores como acordes menores con séptima. Vamos a iniciar con la introducción y la introducción la hace el bajo, sin embargo yo la voy a enseñar con la guitarra, pero para que no haya confusiones me voy a referir a la cuerda por su nombre y no por su número, porque la cuerda de Mi en el bajo de 4 cuerdas es la cuarta cuerda, sin embargo en la guitarra es la sexta cuerda. Entonces para que no haya confusiones me voy a referir a ellas por su nombre, Mi, La, Re, Sol. Ok, entonces vamos a iniciar con la introducción. Vamos a iniciar en la cuerda de Re en el traste 5 y vamos a tener un ligado ascendente hacia el traste 7. Después regresamos al traste 5, después vamos al traste 7 pero de la cuerda de La y tocamos dos veces rápido y hacemos un slide al traste 9. De ahí regresamos al traste 7, después nos vamos a la cuerda de Mi y tocamos el traste 9, traste 10, después nuevamente cuerda de La, traste 7, regresamos a la cuerda de Mi, traste 9, luego traste 7 dos veces y traste 5 dos veces y hacemos un slide hacia atrás. Entonces esta primera parte se escucha así. Esto lo vamos a repetir tres veces y en la cuarta solamente lo vamos a hacer a la mitad. Y después de ahí vamos a hacer en la cuerda de Mi, traste 5, un ligado ascendente al traste 7, regresamos al traste 5 y también slide hacia atrás. Entonces vamos a escucharlo completo. El acorde que va a acompañar a la introducción va a ser La sus dos, sin embargo el bajo va a tocar dos veces solo y a partir de la tercera y la cuarta ya vamos a entrar con la guitarra. El rasgueo va a ser abajo, arriba, abajo, abajo, arriba, abajo, arriba, abajo, arriba, abajo, abajo, arriba y se escucha así. Nuevamente más lento. Ahora más rápido. Ahora varias veces. Y ya completó la introducción del bajo con la guitarra, se escucharía de esta manera. Después de la introducción vienen las estrofas. Las estrofas son muy sencillas porque solamente van a tener primer grado, que es La sus dos, luego cuarto grado, que es Re sus dos y regresamos al primer grado. Pero lo vamos a hacer de la siguiente manera. Vamos a hacer cuatro compases en La, dos compases en Re y dos compases en La. De ahí la segunda estrofa, volvemos cuatro compases en La, dos compases en Re y dos compases en La. Entonces sería así. Uno, dos, tres, cuatro, uno, dos, segunda estrofa. Uno, dos, tres, cuatro, uno, dos, uno, dos. Y ya con la voz se escucharía así. Con voz de mando y con trompeta de Dios, en los confines de la tierra se oirá la voz del Señor. Segunda estrofa. Y bueno, en esta parte ya entra al coro, pero vamos a ver que en el coro va a ser una modulación a su relativa menor. La relativa menor de La mayor va a ser Fa sostenido menor. Entonces, ¿cómo sabemos que hacemos una modulación? Las dos tonalidades, La mayor y Fa sostenido menor, tienen exactamente los mismos acordes. Entonces de repente es un poco confuso saber en qué momento estamos en la tonalidad de La mayor y en qué momento estamos en la tonalidad de Fa sostenido menor. Esto es muy sencillo porque la fuerza de atracción o donde se resuelve todo es en la tónica. Es decir, en este caso va a ser en Fa sostenido menor. Cuando estamos en la tonalidad de La mayor, resolvemos en La mayor. Pero cuando estamos en la tonalidad de Fa sostenido menor, resolvemos en Fa sostenido menor. Como lo sabemos, por ejemplo, hay que escuchar cuando dice el coro Ok, cuando dice en una nube, crea una tensión y después nos encontrará, relaja o resuelve. Y luego, y todo ojo, otra vez la tensión, entonces le verá. Incluso la misma letra de la canción nos ayuda a escuchar esta parte porque dice Y como que lo deja ahí, al esperar una respuesta, nos encontrará y resuelve. Y todo ojo, de otra vez, deja ahí la incógnita, entonces le verá y resuelve. Y entonces nos ayuda a entender que está modulando a Fa sostenido menor. Incluso en el coro ni siquiera hay un La mayor. Entonces es muy obvio que está en Fa sostenido menor. Bueno, el coro lo vamos a tocar de la siguiente manera. Vamos a tocar el séptimo grado y luego el primer grado. Bueno, aquí voy a aclarar que el séptimo grado ya es el Mi y el primer grado es el Fa sostenido menor porque ya cambiamos de tonalidad. Pero lo voy a decir solamente por acordes, ya que a lo mejor si lo veo por grados va a confundir un poco. Pero debemos entender que cuando cambiamos de tonalidad, entonces también cambian los grados con respecto a la nueva tonalidad. Porque cuando estamos en la tonalidad de La mayor, el primer grado va a ser La mayor. Pero ahora que cambiamos a la tonalidad de Fa sostenido menor, entonces Fa sostenido menor es el primer grado. Pero bueno, lo vamos a decir por acordes. Vamos a hacer un compás en Mi mayor y un compás en Fa sostenido menor. Nuevamente un compás en Mi mayor y otro compás en Fa sostenido menor. De ahí hacemos medio compás en Si menor séptimo, medio compás en Re más siete y un compás en Mi mayor. Pero este Mi mayor va a tener también un Mi suspendido. Vamos a hacerlo así. Un, dos, tres, cuatro. Es decir, dos tiempos en Mi, un tiempo en Mi con suspendida cuatro y otro tiempo en Mi. Un, dos, tres, cuatro. Y de ahí repetimos. Medio tiempo en Si menor, medio tiempo en Re más siete, un tiempo en Mi mayor haciendo lo mismo que con el Mi suspendido. Y después de ahí medio tiempo Fa sostenido menor, medio tiempo Re sus cuatro y paramos en Si menor séptimo. Entonces sería así. Uno, 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 medio, medio, uno, medio, 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 y paramos. Y ya con la letra se escucharía así. Y en una nube nos encontrará y todo ojo Entonces le verá al Cordero inmolado A Jesús el deseado Le veremos tal cual es en su gloria y su poder Con voz de mando y con trompeta de Dios Aquí te diste cuenta que cuando pasamos del coro y repetimos las estrofas nos quedamos haciendo dos veces la introducción. Entonces exactamente lo mismo que la introducción solamente que la hacemos dos veces. ¿Ok? Y entramos a la estrofa nuevamente. Ahora cuando repetimos las estrofas va a haber un arreglo entre la estrofa uno y la estrofa dos que va de la siguiente manera. Con voz de mando y con trompeta de Dios En los confines de la tierra se oirá La voz del Señor Los muertos en Cristo de sus tumbas Entonces vemos cómo hace este arreglo Hace un sol mayor Sol sostenido mayor La mayor Y ya cae nuevamente La suspendido Y quizás te preguntarás ¿Qué hace un sol mayor Dentro de la escala de la mayor? Porque el único sol que existe dentro de la escala de la mayor es el sol sostenido disminuido Entonces ¿Por qué está un sol mayor? Fácil La tonalidad de la mayor Le pide prestado a la tonalidad de la menor su séptimo grado El séptimo grado de la menor es sol mayor Entonces le pide prestado ese acorde para poder utilizarlo Y después solamente hace un pasaje cromático Es decir de medios tonos para llegar a la Simplemente es sol Sol sostenido y la Es un paso cromático Y ese es el arreglo que se hace Y es por eso porque se pide en prestado entre tonalidades ciertos acordes ¿Ok? Entonces nuevamente El señor Los muertos en Cristo Después de repetir las estrofas viene nuevamente el coro Ahora se va a repetir tres veces pero del primero al segundo va a haber un arreglo que es el mismo de la introducción Entonces voy a cantar solamente la última parte del primer coro para entrar al segundo haciendo ese arreglo Bien, entonces así es como se hace este simplemente se queda uno en la mayor mientras hace el arreglo del bajo y después ya entramos nuevamente al coro Ahora, para pasar del segundo coro al tercer coro prácticamente se le roba tiempo al segundo coro Esto se va a escuchar de esta forma ¿Ok? Entonces te diste cuenta cómo le quita tiempo Obviamente en el disco no se escucha tanto o bueno sí se percibe pero no se escucha mal porque Jesús de Arán Romero simplemente canta una parte y deja que el coro cante lo demás y él aprovecha para poder entrar bien en el último coro pero se hace de esta forma incluso se agrega un la sus dos para que pueda pasar al mí ¿Ok? Nuevamente Le veremos tal cual es en su gloria y su bien o la nube Y ya para finalizar únicamente se repite tres veces le veremos tal cual es en su gloria y su poder pero al final de esto va a ser una vez la introducción o más bien va a ser la mitad de la introducción y después va a ser otro arreglo para terminar entonces vamos a escuchar esta parte Le veremos tal cual es en su gloria y su poder y le veremos tal cual es en su gloria y su poder y le veremos tal cual es en su gloria y su poder Cuando repite tres veces le agregamos el A ¿Ok? Le veremos tal cual es en su gloria y su poder le agregamos este la y al final vamos a hacer este arreglo fa sol sol sostenido y la y obviamente como la mayoría le pidió a la menor el sol mayor pues que le cuesta pedirle también el fa ya que también es de la tonalidad de la menor entonces pues también se aprovecha y le pide el fa para hacer fa sol sol sostenido y la después de ahí regresa a un sol y termina con la dos veces y bien pues es el tutorial de esta canción y espero de veras que te haya servido mucho a entender la música ya que hablamos algunas cosas como por ejemplo el modificar los acordes y cambiar los acordes mayores por suspendidos o por adicionados o agregarle séptimas todo ese tipo de cosas que no afectan en nada a la tonalidad sino que simplemente son para darle un diferente sonido también el hecho de que las modulaciones como reconocer las modulaciones hay muchas formas de modular pero lo le iremos viendo en cada uno de los tutoriales y creo que es bueno que tú vayas viendo todo esto para entender mucho la música y también lo último que hablamos de poder pedir prestado acordes a otras tonalidades que son recursos que se utilizan para hacer las canciones entonces deseo que te haya gustado mucho este vídeo que lo hayas disfrutado que hayas aprendido si es así ya sabes regálame un me gusta suscríbete al canal activa la campanita de notificaciones déjame en los comentarios que te ha parecido este tutorial y nos estamos viendo en uno próximo hasta luego